La tiraera entre Ñengo Flow y Cosculluela es considerada uno de los enfrentamientos líricos más intensos en la historia del reggaetón. Esta rivalidad no solo se desarrolló en el ámbito musical, sino que se extendió a una guerra de bandos en la calle, involucrando a figuras del bajo mundo y generando un ambiente de peligro real. El reggaetón, conocido por sus raíces en la calle y su reflejo de la realidad urbana, ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre artistas. Sin embargo, la tiraera entre Ñengo Flow y Cosculluela destaca por la profundidad y seriedad con la que se abordaron las discursos. Ambos artistas tenían conexiones con personajes de la calle, lo cual no era algo que se pudiera anunciar abiertamente, pero se sentía en cada línea de sus canciones. Estas conexiones añadieron una autenticidad y peligrosidad a sus palabras, ya que las amenazas y las referencias eran percibidas como reales por los oyentes. En sus canciones, tanto Ñengo Flow como Cosculluela mostraron un conocimiento profundo de la vida callejera. Las letras estaban cargadas de referencias explícitas a la violencia, el tráfico de sustancias y las rivalidades de organizaciones oscuras. Este nivel de detalle y realismo no solo aumentó la intensidad de la era, sino que también atrajo la atención de los fanáticos y los medios. Ambos artistas incluyeron en sus canciones voces de personajes reales de la calle, haciendo amenazas directas uno contra el otro. Esto no solo reforzó la autenticidad de sus palabras, sino que también incrementó la tensión y el riesgo percibido por la audiencia. Las letras eran un reflejo de una guerra que se libraba tanto en el estudio de grabación como en las calles. Esta rivalidad de Cosculluela y Ñengo Flow no se quedó solo en la música, se dice que este conflicto lírico tuvo consecuencias reales en la calle incluyendo bajas humanas. Este hecho subraya la gravedad de la situación y como las disputas artísticas pueden trascender al mundo real. La tiradera se convirtió en un símbolo de cómo la música puede influir y reflejar la violencia de la vida callejera. La gravedad de las amenazas y el realismo en las letras tuvieron un impacto duradero en la escena de reggaetón. Las consecuencias del conflicto fueron tan serias, con varios de los personajes mencionados en las canciones que la mayoría terminaron apresados o dieron su último suspiro por consecuencias de la calle. Y esta tiraera. Esto resalta cómo las disputas líricas pueden tener repercusiones reales. A pesar de la intensidad y las consecuencias del conflicto, tanto Ñengo Flow como Cosculluela siguen activos en la escena musical. En un video del canal La Patana Music se identifican a cada persona que habla en las canciones en las que estos se tiraban, ofreciendo un contexto más amplio sobre su papel en la rivalidad. Este video te lo dejamos aquí al final. Personajes que ya no están con nosotros o están apresados, que hablan en canciones de tiraeras. Así que haz clic en el próximo cuadro y si no te aparece el cuadro, pues fácil. El link está en la descripción de este video.